La gente natural ha sido como una mezcla de emociones. La obra me parece una catarsis súper profunda de las contradicciones del ser humano. Ha sido muy revelador, me he sentido súper identificado. A veces tristeza, a veces rabia, a veces... A mí me ha parecido muy interesante porque te metes totalmente en el papel. Conforme va transcurriendo la obra, vas descubriendo los personajes y te vas descubriendo un poco también a ti mismo. Yo creo que demuestra todas las etapas por las que hemos pasado cada uno durante la cuarentena. Te sorprenden los personajes que tienen una disonancia en el cual dicen una cosa, luego hacen otra, pero es todo como una nube de emociones. No te dejas llevar por lo que piensas. Decimos algo y terminamos haciendo otra cosa. Una serie de cosas como lo que es natural, al final se pone en cuestión. Cómo se gestiona de manera natural y un poco absurda. 100% recomendable. Un recorrido emocional por nosotros mismos y nuestras contradicciones. Un recorrido emocional por nosotros mismos y nuestras contradicciones.